...y te empiezo a ir a tu cuerpo, porque me fui enamorando así de ti. Si yo sabía, porque razón te entregué mi vida, a mi amor te diría. Si yo siempre quería, si yo te entregué lo que querías, porque aún te di mi amor. ¡Gracias! Si yo sabía que de tus labios salteaba el hielo Y que te esperaba tu cuerpo Porque la cuida en el mar y casi de ti Si yo sabía porque la suerte creía mi tina También no te sabía mi tina Porque decías que me querías Y que te esperaba que dirías Y que te esperaba que dirías Y que te esperaba que dirías Lo siento mi amor Pero hoy te lo pude decir Aunque no te falté mi valor en la parte ahora Lo siento mi amor Pero ya me cansé de dirigir Y pretendo acabar de una vez para siempre estoy para estar Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Y hace tiempo que no siento nada la cerro contigo Que mi cuerpo no llamo de ganas volverte encendido Y tu cara y tus pechos y tus manos parecen estarchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que sí tu amor que no tengo callado callado Es tu lindo y grande mi alma queriendo gritarlo Y no puedo escucharlo Y no puedo ocultarlo No puedo escucharlo ¡Suscríbete al canal!